Buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo Por ahí habían dicho que estaba dejando medio botado el canal Y si es porque he tenido que hacer unos pequeños cambios de estudio de grabación Como pueden ver ahora mi fondo es blanco, ya no estoy en el departamento Estoy en una cabaña abandonada en la afuera de la ciudad por el desierto Donde nadie me ha encontrado Bueno, aquí estamos ya con un jueguito que se llama Quasimodo Que era de Atari, del año 1983 Publicado por Synapse Software Un juego donde podíamos jugar de uno o dos players Como pueden ver ahí al apretar Select Arriba salían unas banderitas, yo estoy apretando Select Y sale dos players o un player Un juego que fue desarrollado en Estados Unidos Ya, en un zapagarear Y programado como pueden ver ahí por John Attack Buen nick Ya En la pantalla dice Starring Quasim Ya, o sea Quasimodo Del año 1984, sacado por Synapse Software como lo había dicho Y abajo podemos ver algunos personajes que aparecen en el juego Que son los archers, que son los arqueros Los soldiers o soldados Y los guardianes Ya, el puntaje que te da cada uno por eliminarlo Y además de abajo aparecen dos pajaritos que son los que nos van a estar fastidiando todo el rato Para que no podamos hacer sonar las campanas Al costado inferior derecho se encuentran con las joyas o Jeebles Ya, que en inglés se llama, así dice Jeebles Ya, las joyas Ya Cada una tiene un valor de dos mil, ocho mil y cuatro mil puntos por dejarlas puestas ahí Ya, porque que es lo que va a pasar Que va a llegar unas fuerzas malvadas Que nos van a robar nuestras super joyas Y Quasimodo tiene que como ir a recuperarlas Ya La historia trata de que Quasimodo como que tiene esta joya La fundó en lo más profundo del... De la catedral de Quasimodo por así decirlo Y las tiene ocultas ahí Hasta que pasó un día que llegó Llegaron las fuerzas del mal Y se la robaron y este compadre tiene que ir a recuperarlas Ya, no es como la típica historia De... De Quasimodo, de Gualdine Donde tiene que ir a rescatar a la princesa y el amor y toda esa cuestión No, aquí son las joyas Así que partamos Pues que es lo que pasa Ya, ha pasado mucho tiempo Tres misteriosas joyas De... Con poderes ancestrales De teletransportación Fueron encontradas Eh... Y escondidas por Quasimodo En el underground Cape Bernice Dark Medieval Castle Ya, en lo más profundo del castillo Donde Quasimodo espera Que estos poderes de las gemas Puedan ser salvados de las fuerzas malvadas Ya... Un día... Estas fueron robadas Presiona Start Ya, hasta que un día Las joyas fueron robadas O que le acabo de decir Y Quasimodo Las tiene que ir a recuperar Ya... Ya... Estaban las tres joyas Y se ve a ese mono Que serían... Que serían las fuerzas del mal Y ahí Quasimodo dice Es tiempo de la venganza Ya, se mete en ese transportador Con super sonidos extraños Que daban miedo Y nos encontramos en este escenario Donde Quasimodo Lo pueden mover hacia allá Hacia la izquierda Derecha Y con el botón de disparo Del joystick agarráis Estas pelotitas Estas pelotas Que tenían que... Tirárselas a los... Arqueros que vienen subiendo Cuando tenéis las pelotas en la mano Y mantenéis el botón apretado Podéis... Dirigir la... La pelota ¿Veis? Podéis disparar en diagonal también O... En... Forma recta hacia abajo Forma recta hacia abajo Ya... Sigamos... Matando los monos Ya... Una vez que los matamos Todos vamos a abrir esta puerta Que no sirve para nada Los sonidos son medio raros Y aquí está la primera joya Ya tenemos mil puntos Y... Volvemos a bajar Fíjense que cuando piso el suelo Aparece la joya La... La joya El teletransportador Apretamos el botón Y nos metemos dentro Aparecemos en la... En la pantalla de... De inicio del juego Y nos colocamos acá No se puede poner ni aquí ni acá Sino que aquí Uy... Los sonidos tétricos Ah... Gacha como suenan weón Ya... Ya tenemos la primera joya salvada Y apretamos acá Bueno... Estas pelotas no se pueden tomar Y volvemos de nuevo al mismo escenario Pero si se fijan ahora No está la joya Ya eso quiere decir Que va a estar más arriba de la catedral Entonces ya tenemos que hacer lo mismo rápidamente Para empezar a matar a los arqueros Que deben... A tratar de matarnos El jueguito era muy entretenido ¿Qué quieren que les diga? Bueno... El día que yo... Entendí como se jugaba este juego Que es loco Porque cuando un amigo que lo habíamos jugado Era encontrar a Fome Le dije... Loco... Termine el Quasimodo Si... Todavía recuerdo ese día Y bueno... Ahora yo les voy a compartir Como se terminaba Quasimodo Ya... Volvió a aparecer esta puerta No se puede entrar hasta que nosotros tengamos la joya Y aquí ya tenemos que subir Ya... Y para poder cruzar al otro lado Tenemos que hacerlo por medio de estas campanas Teniendo mucho cuidado con esos pajarracos Fink... Que no nos toquen Ya... Vamos... Quasimodo... Tú puedes... Oh... Ya... Nos quedaría una más Igual es brigido saltar Bueno... No era tan fácil Ya... Ya cruzamos ahí Y ahora esta otra Oh... No se que fue eso pero vamos Me rajé Ya... Vamos a ver que hacer todo o no? Vamos... A aplicar Super... Movimiento Ya... Vamos... Vamos... No practiqué ni una cuestión Nada... Así que aquí vamos a terminar cuasimodo Vamos... Pajado No nos podíamos caer De allá acá arriba esta la otra joya Donde vamos a tener que tratar de pasar para allá Sin que esos pajarracos nos maten Tiene que haber un momento en que no pasen pájaros Vamos... Ya... Ya... Pero como tanto... Ya vamos nomás... Ahora... Con todo... Ahora, ahora, ahora vamos... Ah... Listo... Ya tenemos la segunda gema Donde volvemos Aquí es brigido A ver... A ver... Vamos... 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 Se puede cuasimodo... Vamos... Tu puedes cuasimodo... Vamos... Bien... Lo mismo acá... A ver... Buenas... Cuidado con el pajarito... Ya... Perfecto... Ya tenemos la segunda gema O joya y... Nos metemos en nuestro super teleport Ya... Sonido como súper... Súper así... Máquina antigua... Y dejamos nuestra segunda joya Y nos dan una vía extra Super Nos volvemos... Volvemos a la misma parte de acá Y tenemos que empezar de nuevo a matar a los... Archers Vamos... ¿Qué se puede? Estamos terminando aquí... Cuasimodo en el jueguito del recuerdo ¡Tium! Bueno... Este juego era súper simultáneo Cuando jugaba ahí... De a dos players Cuando mataban a uno... Se moría uno... Se caía cualquier cosa... Le tocaba al otro Ya... El... Corrobado número 2... Miren... Me disparan en diagonal esto... Bueno... El corrobado número 2... Era como... Color café... Este era verde... Skill bonus... Vamos... Ya... Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo... Yo recuerdo... Esa vez que dije... Puta... Y ahora... ¿Para dónde voy? Bueno... Y aquí... Te mostraron... ¿Para dónde tenéis que ir? Ahora los pájaros vienen del otro lado... Uh... Uh... Vamos... 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 Ahora... Ahora... Buena... Es que esa cuestión es como una cabeza... No sé qué onda... No sé qué onda... Y aquí tenemos que tener mucho cuidado... Uhhh... ¡No! Ataque mal... Vamos... Vamos... Todo de nuevo... Vamos por un... Un bot error... Vamos... Yo les dije que los pájaros no iban a causar problemas... Aquí el juego como que toma más acción... Po! Cacharon? Así como que hay más ruido... Más sonido... Como más... Vamos... Vamos corre Ya esperemos no me caiga Pero weon Vamos Vamos cuasimo tu pues Con el jueguito del recuerdo Con el jueguito del recuerdo Para traerle al final a todo mi seguidor Vamos Y ahora si Ya normal, vamos 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 Ya Miren ahora Uy se abría a esta puerta y yo decía Uy para donde nos lleva esto Vamos Y aquí llegamos a esta zona Donde están estos monos que nos estaban tirando como Como piedra Y aquí el juego tomaba como otra onda ¿Cachai? Aquí hay una técnica Hay una técnica Ahí justo Vamos 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 Que bacán el loco va con una ballesta Vamos cuasi Vamos cuasi Vamos 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 Otro hueones de acá al lado Bueno vamos Igual quiero eliminar ese hueón de arriba Este otro hueón de arriba Me está fastidiando mucho Vamos 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 Esta es la mejor Era la mejor parte del juego esta cuando Podíais como Disparar y tenis como toda la pantalla para hacer todo esto Vamos Uh Igual era fácil esta parte Después una vez cuando ya cachai la técnica De que tenis un pixel Para poder matarlo Para poder matarlo Osea de distancia para poder matar a los monos Se te hace fácil Osea aquí yo creo que lo más complicado Era saltar las famosas de esas campanas Vamos Ya, ya están los soldiers Oh, ups Llego en la cabeza Mierda Ya po weón Vamos 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 Pero weón El nuevo nivel Nuevo nivel Bueno vamos Ah Los monos de arriba no les disparo porque si les disparo miles de veces No mueren nunca weón Listo Listo Ah Y logramos agarrar la última joya y nos vamos ahora Ahora con mucho cuidado Cómo Cómo nos podría mostrar que esos monos no A ver Voy a disparar a uno No, no podemos ir del juego del recuerdo aquí en el final Ven que uno los mata y las cuestiones siguen apareciendo Son indestructibles Yo creo que para hacer puntaje serviría o no A ver Vamos Ya po weón Ya vámonos mejor Uuuu Rajo Bueno aquí ya la cuestión se puso más brígida Fíjense cómo disparan los monos Pero aquí hay que ponerse acá abajo Vamos Y nos aseguramos No pero como tan pajarón Vámonos Ya entonces vamos a matarlo igual Por último denme una vida 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 Quedo como medio abrir esa casucha ahí Vámonos Vámonos No lo peor de todo que tengo que pasar las campanas weón No hay lo peor de todo que tengo que pasar las campanas weón No hay lo peor de todo que tengo que pasar las campanas weón Que eres una vida vos Vámonos Vámonos Esto es rajado Ya, ahí murieron esos Estos otros de acá, si matando a los demás arriba estamos salvados Ya, muérete Vamos, vamos, vamos Creo que aquí ya salimos Listo, volvimos Al principio De alguna manera tenemos que llegar Al principio del juego A ver Tenemos que ver el patrón de movimiento De los murciélagos Ya vamos Yo muevo el joystick para los dos lados de aquí Vámonos nomás Vida extra, buena Déjate moverte, campana Vámonos 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 Listo Y llegamos A la pantalla de la intro Y dejamos nuestra última joya Y terminamos el juego Quasimodo aquí en el juego del recuerdo Y ahí nuestro mono Oh, hay queso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Ah, la vuelta Lucha Y ahí como que se mueve solo Y llega ese otro nuevo fuerza del mal Not again Y es lo mismo Que acabamos de jugar Recién Ya La historia se repite Hasta que Bueno, aquí ya Podemos esto Que raro No tuvimos que jugar con los Los archers Y ese sería más que todo el juego En sí Ahora no sé por qué No me hicieron peor con los arqueros Debe ser porque estaba Con un momento de bonus quizás No sé Ahora sí Y ahora el juego se repite Eternamente Hasta que Te maten La única diferencia Que los arqueros ahora son más rápidos Suben más rápidamente Y te disparan más rápidamente También Ups Fíjense cómo van subiendo Y aquí el juego como que Realmente toma El sentido de De la dificultad Chucha, qué onda ya Vamos Vamos Oh Oh, me lo puso Vamos De cierta manera Y el juego lo terminamos Ahora lo que sí Es que Hay que ¿Cómo se llama? Hay que como demostrar Y todo el tema De que Lo terminamos más difícil Y todo eso Es como cuando llegáis En el Jirus A la tierra Y después parte de nuevo Pero en sí El juego a mí Me agrada bastante No vamos a encontrar Ningún otro final Diferente Ni nada Va a ser siempre lo mismo Y cada vez Se va poniendo más difícil Vamos Sin embargo Aquí en el jueguito del recuerdo Voy a tratar de Llegar lo más lejos posible No más Una vez que ya lo hayamos terminado Uhhh ¿Cacharon que Que se pone más difícil De ese fantasma Andaba allí para acá Fastidiando Ah, vamos Ya, porque quiero pasar Para allá Por último Para ver Que onda hay más allá Para mostrarle A nuestros super seguidores Del juego del recuerdo De que Llegamos más lejos Este Tricol Juego Igual De cierta manera A mí Me da miedo Típicos juegos Con sonido Raro Ups Ven Ahora salen Como obstáculos Vamos ¿Cacharon? Ya, porque Quédate quieto Pueón Ups ¿Para dónde? Uhhh Menos mal Vamos Hay que hacerla cortita Me entusiasmea Con el jueguito Bueno Ahora pueden darse cuenta Que es más entretenido El juego O sea Tiene más Retos Vamos Arrajado Capaz que Lo terminemos Dos veces Igual Quiero terminarlo Dos veces Y si no Ya lo mismo Porque ya lo he terminado Esta parte se pone Es increíble Como esta parte Se puede poner Tan difícil Con solamente Un tema de velocidad La pregunta es ¿Qué pasa Cuando se te cagan Las pelotitas? Por eso tenís que Cuidarlas ¿Por qué no saltaste? Porque agarro la pelota De la hueá Claro El mono no salta Cuando tenía una pelota En la mano Se pone brigio De verdad Vamos Que hueá Se puso rojo Que viene del infierno Que brigio Vean Bueno La última vía Ya No me interesa Si lo terminamos O no El juego está terminado Es mi excusa Para decir Que no me la puedo ¿Y qué pasa Cuando llegan arriba? No quiero saberlo Ya bueno Me voy Bueno Ese es el juego ¿Qué quieren que les diga? ¿Ya? Quasimodo De Atari Como le había contado 1983 Un juego Ultra brígido Ultra complicado Una vez cuando Ya lo habéis terminado Y aquí lo tenemos En el jueguito El recuerdo Vamos a pensar Si es que lo jugamos De nuevo En modo difícil O sea En ultra difícil Terminarlo Pero no lo hemos No nos vamos a encontrar Con ninguna novedad Si no que más que todo Volver a dejar la gema ahí Y nos va a volver a decir Not the game Como fue lo que dijo Ya estimado Los dejo hasta acá No se olviden Suscribir al canal Y bueno Luego que les voy a estar Trajiendo otro juego Más del recuerdo Así quizás Capitan Bell Devel O algo así Un juego que lo quiero terminar Hace rato El Civex También Que lo quiero terminar Tengo guardado Unos juegos de Nintendo Por ahí Que tengo Harta ganas de subir Henry House Que hay un Un pequeño señor Que hace rato Me está pidiendo ese juego Así que eso Lo estimamos Espero que hayan disfrutado Este pequeño review Del juego Por así modo Hayan visto Su final Y lo hayan disfrutado Ya Nos vemos entonces Y nos estamos viendo En otro capítulo Del jueguito del recuerdo Chao Que están bien Un mauán Un poco más Subtitulado